Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón y bueno, quiero hablarte en este... quiero darte una reflexión así rápida porque hay personas que hacen este negocio y otras que no. Porque hay personas que no crecen, porque hay personas que tú las escribes y pareciera que se las hubiera tragado la tierra o quizás algunas veces tú lo ves en un zoom, ve uno que otro video, pero no tienes resultados. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hay personas que sí lo hacen? Yo me he puesto a analizar por qué unos sí y otros no. Y hay unos que yo pienso que lo van a hacer y no lo hacen y hay otros que yo creería que no y sí lo hacen. Y yo me he dado cuenta que es lo que hace que unas personas tengan resultados y otras no. Es un fuego en el corazón, es un deseo ardiente de cambiar su realidad. Están incómodos con su situación. Quieren ser un agente de cambio para ellos y para sus familias y para su entorno. Tienen sueños grandes. O sea, nadie puede hacer este negocio si no tiene un sueño grande. Nadie puede hacer este negocio si no despierta y si no se da cuenta que este es un negocio de mentalidad, de educación más que de productos. Cuando tú te das cuenta de eso, te capacitas, te conectas al sistema de educación y fuera de eso conectas a las personas que tú enrollas en el negocio, pues vas a tener resultados grandes. Pero si tú no te educas, si tú no te conectas al sistema de educación, que son los videos, los zoom, las conferencias, etcétera, los eventos y todo lo que hay, pues ¿cómo vas a conectar a los demás? Si tú no te conectas, no conectas a los demás y por ende pues tu organización no va a crecer. Pero hay gente que ni siquiera enrola a personas, hay gente que ni siquiera a la familia que por obligación, por decirlo de alguna manera, nosotros sabemos que se cepillan los dientes, que lavan la losa, los trastes como dicen en México, que lavan la ropa, etcétera. Y no les inscribimos sabiendo que ellos se van a beneficiar también de este negocio, independientemente de que tengan la visión de hacerlo o no. Pero tú los inscribes porque ellos van a comprar los productos. Pero ni siquiera hacemos eso. O sea, hay gente que está, pero no está haciendo nada. O sea, se quedó ahí como espectador. Y en este negocio hay que imprimir velocidad. Mira, este negocio es como un avión cuando va a despegar. El avión para despegar no puede con el 20% de velocidad, ni el 30, ni el 40, ni siquiera con el 90. Tiene que ser con el 100% de su velocidad, de su capacidad para poder despegar. ¿Sí? Entonces, si tú quieres hacer este negocio, tienes que imprimirle velocidad, fuerza, entusiasmo. Y digo velocidad, porque si tú no imprimes velocidad, sí, listo, este negocio no te exige que tú llegues a los rangos en determinado tiempo. Pero si tú no pones velocidad, es que ni siquiera de pronto vas a llegar a los rangos. Porque eso necesita como todo en la vida un compromiso y una velocidad, una sinergia. Y fuera de eso que estamos como pioneros, tenemos una responsabilidad. Hay gente que son los primeros y los primeros pueden ser hasta los últimos. Los pioneros son diferentes. Los pioneros son los que van al terreno y hacen que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Si tú quieres tener un negocio exitoso, tienes que tener una mentalidad de ir, comprometerte con tus sueños y volverte de verdad un networker profesional, volverte profesional en lo que tú vas a hacer. No importa si tienes profesión, si no tienes profesión, no importa si tienes maestrías o si no tienes estudio alguno, en esta profesión te puedes volver profesional con el sistema educativo, viendo los vídeos de los líderes, testimonios y demás, poniendo las técnicas que aprendes aquí con los libros, como por ejemplo el GoPro, y empiezas a aplicarlas en el terreno. Y no es necesario, hay gente que dice, no es que yo estoy aprendiendo, ¿cuánto llevas aprendiendo? ¿1, 2, 3, 4, 5 meses? ¿Cuánto llevas aprendiendo? Acuérdate que esto es como la vida, necesita velocidad. Uno aprendes en la práctica, uno aprende a nadar botándose al agua, uno no aprende a nadar viendo la televisión. Ah, sí, ah, ok. No, uno aprende a nadar botándose al agua. Lo mismo pasa en este negocio. No creas que ya ingresaste y te la vas a saber todas, ¿no? Tienes que dar planes, tienes que quizás embarrarlo un poco al comienzo, pero por eso empezamos con los familiares, para ir aprendiendo este negocio. Pero cuando tú lo compartes muchas veces, tú te empiezas a volver un experto y empiezas a dominar el tema. Y lo importante es que hay gente que lo hace porque quiere, porque, como les digo, tiene sueños altos y están dispuestos a pagar el precio, lo que toque pagar por lograrlo. Hay gente que dice, no, es que yo ya he fracasado en muchos, entonces en este también voy a fracasar. Es que a mí, es que como a mí me parece difícil, tú pienses que todos piensan como tú. Lo que tú tengas en tu mente y en tu corazón es lo que tú piensas que la gente piensa. ¿Sí lo entiendes? O sea, si tú no creces, tu equipo no va a crecer porque tú dices, no, si para mí es difícil crecer para ellos también. Pero cuando tú te quitas esas piedras mentales y empiezas a compartir este negocio que es increíble, porque es que este negocio, miren, a mí me han ofrecido un negocio de oro, de un montón de cosas, y le hablan muy bonito a uno. Pero este negocio no hay como este, un negocio con cero inversión, un negocio con, lo único que hacemos es comprar lo que ya venimos comprando, es que si así no estuviéramos en este negocio ya tendríamos que comprarlo. Si esos productos ya los compramos, entonces prefiero ganar dinero comprándolos, así de sencillo. Tengo un negocio maravilloso donde no tengo que salir a vender, donde no tengo que llenarme stock, sino volverme un líder, porque tú vas, en Atomy, tú vas a tener equipos grandes y tienes que prepararte para ser un líder y un líder para guiar equipos de cientos y de miles y de millones. Pero para eso tienes que, de verdad, tomar una decisión. Muchos que están viendo este video y muchos que entran a los Zoom y todo, se han dado cuenta que no han ingresado a ninguna persona. ¿Por qué? ¿Por qué no empiezas ingresando tus amigos, familiares? O sea, es tan sencillo como esto. Que no, que ellos no quieren, no es que ellos acaso no se cepillan los dientes todos los días, acaso no lavan la ropa, la loza, o sea, si eso ya no está adentrando es que a ti te falta el carácter que se necesita para hacer un negocio como estos. Y eso no es nada del otro mundo, simplemente tener fe, tener fe y estar convencido tú, que si te dicen, ah, es que eso no es una pirámide, eso no sirve para nada, no te derrumbes, sino que tengas el carácter. ¿Es que usted acaso no se cepilla? Tú no lavas la ropa. Ah, sí, ah, ok, ven, te inscribo, no hagas el negocio, pero soy tu amigo, tu familiar. Comprá acá, es como yo ir a la gasolinería del vecino, ¿sí? A echar gasolina. Pues voy a la de mi mamá, a mi papá, a la de mis hermanos, o sea, eso es lo que yo tengo que hacer, tener carácter en este negocio y en todo, o sea, porque cuando tú tienes carácter, cuando tú tienes liderazgo, te vuelves un imán, un imán que va a atraer a las personas para, para, eh, que quieran trabajar contigo, pero si a ti te preguntan y dudas todo, es que es buena la empresa, sí, es buena, en los productos, sí, pues sí, y, 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 ¿tocasaría vender? Sí, un poquito. Y tú no tienes clara la visión, tú no tienes claro qué es esto. A mí cuando me preguntan precios de producto, lo que sea, yo ya tengo clara la visión, entonces yo no, yo le digo a la gente, por ejemplo, si no tengo productos acá, yo necesito un producto para construir un equipo y ya tengo un equipo grande, gracias a Dios, y, y no he necesitado ni un producto, porque es que yo le digo a la gente, si yo no te estoy dando un producto, yo no te estoy ofreciendo un producto, te estoy ofreciendo un, un, una oportunidad, un proyecto que puede cambiar tu vida. Entonces cuando la gente ve que hay un carácter, que hay algo, la gente se siente atraída y quiere saber de esto. Y ya sabes las técnicas, simplemente no te desgastes, utiliza la tecnología, deja que el sistema trabaje para ti, ya están los videos de capacitación, están los videos de plan de compensación, de por qué emprender con todo lo que yo tengo, compártelos y empiézate a ampliar, busca los grupos de WhatsApp, los estados de, grupos de Facebook, estados de WhatsApp, empieza a moverte. Es que yo no sé, mira como las, cuando tú quieres, la mente se inventa una y mil maneras para lograr un objetivo, pero hay que querer, hay que poner a trabajar la mente, el corazón, hay que ponerlos a trabajar, de verdad, a trabajar con pasión. Hay gente que no lo hace simplemente porque no quiere, porque es que piensa que es difícil. Yo he visto gente, no, es que eso es muy difícil, no, es que la gente es sin productos, no, tú te puedes poner una piedrita mental y que eso se vuelva un cerro inmenso y que tú no lo puedas pasar. Así de sencillo. Tú vas a ver cómo unos van a crecer y otros, aunque están de pioneros, no van a hacer nada y después se van a arrepentir porque es que ha dudado mucho. Y te digo una cosa, este negocio es tan justo que cuando tú te mueves hasta tus líderes, tus offline, por verte crecer, por premiar ese movimiento que te estás haciendo, te van a ayudar. Como dice la palabra, ¿sí? Al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará, pero el que es fiel lo poco, el que tiene hasta va a recibir más, ¿no? Si eres fiel lo poco hasta vas a obtener más, hasta Dios te hará más. Sí, es lo mismo, o sea, acuérdense de esa parábola de los talentos, ¿no? Que uno tenía un talento, cinco talentos, dos talentos y cinco talentos. Y el que tenía cinco talentos fue y negoció y ahora tenía diez. Y el de dos ahora tenía cuatro. Y el de uno fue y lo enterró. Es ese que le dio miedo, es ese que no quiso hacer esto en la vida, como que todo, ¿sí? Entonces ni siquiera va a tener nunca más hasta ese que tiene y lo va a perder. Pero el que tenía dos fue y multiplicó y ya tenía cuatro. Y el que tenía cinco y ya tenía diez. ¿Y qué hicieron? Que todos sus talentos se los dieron al que tenía más. O sea, al que le quitaron se lo dieron al que tenía más. Porque eso va a pasar. Y eso pasa también en mi organización. Cuando yo veo un líder que se está moviendo, yo lo ayudo. Porque llama mi atención. Y yo digo, oiga, esta persona se está moviendo, esta persona quiere hacer algo. Eso mismo va a pasar en tu organización. Eso es la mentalidad humana. Esto es algo, esto es una ley natural. Eso va a pasar. Si tú te mueves y tú trabajas, vas a tener resultados, va a llegar los resultados. Que es que no tengo líderes, que es que yo trabajo y trabajo y no han llegado los líderes y me ha tocado a mí sola. Alégrate. Porque estás desarrollando una capacidad impresionante porque vas a dirigir naciones, ¿sí? Vas a dirigir millones. Pero tienes que capacitarte. Yo prefiero eso a la gente que no es que me tocó todo fácil. No hay liderazgo. Y eso en cualquier momento se puede caer. Pero cuando tú lo has construido de verdad con las uñas que te ha costado y que sabes dónde has puesto cada cimiento, créeme que eso va con una firmeza impresionante. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Y es que hay gente que lo va a hacer porque tiene fe y porque actúa, porque tiene unos sueños grandes y hay otros que no porque llegaron a piedrita mental, que el precio, que es que, que tal, que es que eso no le gusta a la gente. Ay, es que eso yo andale y cierra la gente. Eso no. Ah, es que yo conozco a mi gente. O sea, excusas van a haber miles. Pero el que quiere puede. Es que yo no tengo tiempo para conectarme. Es que yo no tengo tiempo para ver video. Es que no quieres. Así de sencillo. No quieres. El que quiere lo hace. El que quiere se conecta. El que quiere prospecta. El que quiere hace este negocio. Punto. O sea, de verdad. Y este es el más sencillo de todos. Simplemente tienes que volver. Eres un buen líder. Aquí no tienes que consumos mensuales, ni kit de inicio, ni membresías altas, ni los puntos no se pierden. O sea, ¿qué más quieres? Lo tienes todo. Y si no lo haces, no sé qué estás esperando. Hay gente que dice, porque ya saben la fecha de preapertura aquí en Colombia, que va a ser el 6, la reunión del One Day Seminar. Ay, sí, chévere. Me da más seguridad de que va a llegar. Y no están haciendo nada. En cambio, los que llevan hasta años trabajando en esto. Ya tenían la visión clara y va a llegar sí o sí. Si tú estás en Perú, en Bolivia, en todos los países que ya nos deja inscribir personas, ¿qué esperas? Sigue trabajando en fe. Esto va a llegar sí o sí. Una empresa multimillonaria no se pone en esa molestia de poder registrar personas de Argentina, de Chile, de Perú, si no fuera a abrir esos países. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros queremos todo ya. Y ese problema en la inmediatez no nos deja crecer como debemos crecer. Todos los días tenemos que hacer pequeñas acciones para tener grandes resultados. Hay gente que quiere hacer una acción y tener grandes resultados. No. Pequeñas acciones continuadas que me van a dar grandes resultados. Es como el que quiere ir al gimnasio y empezar a hacer mucho ejercicio un día y al otro día estar musculoso. Eso no va a pasar. Tiene que ir haciendo de a poco, de a poco, de a poco, ir aumentando poco a poco y eso va a tomar. Pero pequeñito, o sea, que haga cinco, después diez, después veinte y así sucesivamente va aumentando. Cuando se da cuenta ya está musculoso y como quiere. Pero eso no es al comienzo. Hay gente que se frustra porque el primer día no tuvo resultados, el segundo, el tercero, el mes no tuvo resultados y deja la toalla y sea el negocio que sea. La oportunidad está en ti. O tú la tomas y dejas de sacar. Pero hay gente que por todo se queja. Hay gente que por todo, que por qué está en el grupo, que por qué suma hasta ahora, que por qué mensajes hasta tarde, que por qué eso, que por qué lo otro. Esa gente no está construyendo. Esa gente lo que hace es piedritas, piedritas, poner piedritas. A ver, piedritas mentales. Todo es malo. Todo está horrible. Hay gente que se pone brava por el éxito de los demás. ¿Por qué tantas bienvenidas? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Estoy seguro que esa gente no está construyendo. Si estuviera construyendo estaría más concentrada en ayudar, en darle bienvenida a los nuevos, en capacitar, en... O sea, estaría en la sinergia del equipo. Pero no. Hay gente que no. Hay gente que no está conectada. Hay gente que lo querrá hacer en su momento. Y hay gente que dice, no, yo voy a mi velocidad. Ahí voy. Uno por año, dos por año, tres por año. En cambio hay una señora que ingresó 100 en cinco días. Porque hay gente así. O sea, hay gente que tiene una velocidad impresionante. De hecho, si tú miras las historias de personas que tienen grandes resultados en las redes de mercadeo, tuvieron afán. Muchos tuvieron de verdad afán, afán. Una señora que se devolvió una compañía diamante como en dos meses. Porque en un mes consiguió más de mil y pico de personas. O sea, gente con decisión. Gente que... O sea, es increíble lo que tú puedes hacer cuando tomas una decisión. Cuando tomas una decisión de verdad de cambiar y de transformar tu mundo, tu realidad, tu vida. Así que bueno, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal. Subo videos todos los días. Y bueno, que estés muy bien.